Yo de mi parte les agradezco mucho a las autoridades que han venido en este momento a indemnizar sobre la pérdida que hubo este año de la siembra de maíz. Gracias al seguro que han venido a darnos una indemnización y eso es muy importante para nosotros incentivarnos y seguir en la producción, porque por lo menos siquiera si se pierde que no hay invierno, algo se recupera con esto de indemnización que dan. Eso es muy importante y yo agradezco mucho al Ministerio de Agricultura y Ganadería que se ha puesto un acuerdo de ayudarnos de esa forma y eso es muy importante para seguir adelante semerando el maíz todos los años.